Información urgente ya con Francisco Ortiz. A ver, en Tacumbú encontraron un arma larga, un fusil de asalto. Fran Contanos, adelante. Sí, así es, Juan Carlos. Muy buenos días a vos, a los compañeros, a toda la audiencia. Y un procedimiento realizado esta mañana dentro de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú por parte de funcionarios del Ministerio de Justicia. Según el dato que tenemos en una nueva requisa, habrían encontrado un arma tipo M4 de importante calibre, según lo que detallan también los intervinientes, esto en la zona del pabellón Rancho Alta, en una zona donde anteriormente estaban los internos o reclusos del Clan Rotela. Según los datos que estuvimos recabando hasta el momento, esta arma de grueso calibre se encontraba escondido, enterrado entre un basural en dicha zona de la Penitenciaría de Tacumbú. Ellos habrían recibido esta información, hicieron la averiguación correspondiente, hicieron también la búsqueda y encontraron dicha arma, que sería también producto de este operativo que se daba meses atrás con respecto a la intervención policial en el operativo veneratio. Las armas que tenían en su poder los reclusos, principalmente del Clan Rotela, según el dato de los intervinientes, esto fue ya incautado, quedó a cargo del Ministerio Público, pero seguramente en un rato más vamos a tener el detalle con el viceministro de Justicia, quien nos va a recibir para dar mayores detalles justamente sobre este procedimiento que se llevó esta mañana de forma sorpresiva aquí en la cárcel de Tacumbú. Hay que recordar, Juan Carlos, compañeros de la audiencia, que hace dos semanas atrás también habían encontrado otra arma de grueso calibre en zona de la panadería, donde funciona la panadería, que también habría sido un arma escondida durante el procedimiento veneratio llevado a cabo por la Policía Nacional, Juan Carlos, compañeros. Ok, ok, bien, Francisco, bien, vamos a tener más detalles en instantes, entonces desde allí potente arma, fusil de asalto encontrado entonces en uno de los pabellones.